No me contestes, ¿cuántos cables tiene? Muérase de calor, pero haga el móvil. Está ahí como, escuchando todo esto. Que se realizó el viernes, a partir de hoy quedaban habilitadas. Pero antes les cuento, y escuchen bien, pim, pum, pam, en tu bolsillo. Crédito uruguayo, ya. Consuelo en particular, para saber cómo están ellas. Lo que recorre mucho, bueno, ahora no, por la emergencia de comentario que me hizo la pregunta. Qué óptica abrioso, siempre está pensando lo mejor para sus clientes. Atención, si sos jubilado... ¿Ah, sí? ¿Eso era eso? Ya estamos en el último tramo. Con las actualizaciones que se tienen que ir haciendo. Sí, sí, clarísimo. La propia ASE estuvo relevando a lo largo de estos meses. Para que eso suceda, se pueda manejar pese a esa conferencia. Bien, táctil. Ese es otro programa. Podemos hablar. Ya vamos a estar dialogando con él, pero escuchen bien, Macatá. Impresionante. Darles algo que tienen previsto para la cena. ¿Qué? ¿Qué? ¿No saben qué? Para mí, mor... ...trabajando durante todo el año y reivindicando estos derechos. Vamos a hablar del tiempo, compañeros. Está preciosa la mañana, ¿eh? Magdalena Correa desde Leningrado. ¿Cómo le va? Me congelé. Me congelé. Me congelé. Me lo voy a guardar para el final. Para otros momentos. Que las personas estuvieran en este lugar. Siempre trato de hacer medida con esas cosas. Los viernes. ¿Qué hago, Roque? Que vinieron a dejar en el personal de enfermería. Se ha visto muy afectado. Sigue reclamando ese tipo de trabajo. Y lo que representa también para los diferentes centros de salud y para los propios trabajadores. No sabemos, hijo mío. No sabemos. Nos quedamos con la duda. ¿Hoy sabe quién cumple años? ¿Quién? Otro compañero integrante de La Tarda en Casa también. A ver. ¿Quién? El señor...